Escuchemos lo de músico. Sí. Hay un poco en la música. Estamos corriendo. ¡Acción! Es la cena. Hicimos o tomamos la decisión de hacer un cambio de estilo, un cambio un poco más urbano, algo más moderno. Y la verdad es que yo sigo siendo un cantante de pop. Mi cara no miente, ni mi voz tampoco. Entonces obviamente en este proyecto teníamos que invitar gente que fuese, a nuestra opinión, nativa del género. Que defendiese bien lo urbano. Básicamente me dijeron que no tenía flow, pero esto no me lo dicen así para que no quede mal. Y a la hora de invitar gente, pues yo siempre pienso en amigos. No me gustan las colaboraciones por interés. Y Funky es mi padrino de boda. Te amo, no es mentira. Más que a la vida. Punto y aparte, siento que es primero lo que Dios hace en nuestra vida, ¿no? Nuestra historia va de una manera, el Señor llega y le pone un punto a esa historia, pero es una parte, no es un final. Es decir, empieza una historia nueva. Y creo que esto es muy importante, sobre todo en este tiempo de Covid, en el que mucha gente ha perdido la esperanza, ha perdido la ilusión. Piensa que la vida no va a volver como la conocían. Y quizás no, no lo sé. La verdad que no tengo una bolita del futuro. Pero te puedo decir que Dios está escribiendo nuestra historia. Y si le dejas, te va a escribir una buena historia. Y queríamos decir eso, al final, lo que te decía antes, ¿no? Que las canciones sean parte de la vida de la gente. Y que entiendan que Jesús les puede dar un punto y aparte en cualquier situación en la que estén.